hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que me logren escuchar bien está soplando un poquito el viento de lo debido pero bueno pues las ventajas que tenemos de grabar afuera bueno amigos no me quiero alargar mucho así que entremos en materia de detalle ya miraron el título del vídeo ya saben de lo que vamos a hablar así que bueno ya saben simplemente pues yo les voy a compartir mi punto de vista que tal de esta navaja y vamos a ver sus herramientas lo más rápido posible para que no se nos alargue mucho quiero mantener este vídeo bajo los 10 minutos así que vamos a eso y hoy les voy a presentar ni más ni menos que la que la workshop la victorinox xl x o sea como extra large ya que es un pedazo de navaja es un tanque el tanque más grande en 111 milímetros de victorinox así que vamos a ver sus herramientas en primer lugar pues tenemos el el abrigo el destapa el abrigo de ellas el destapador de botellas el destornillador plano en la punta plano la parte de abajo tenemos el el pelacables se queda en los 90 grados y va hasta los 180 grados este es el que traen normalmente las de 91 milímetros así que no es el que traen por los regulares de 111 ya que algunas traen este tenemos lo que es el abrilatas típico de victorinox con el destornillador en la punta plano de 3 milímetros seguida tenemos de éste esta herramienta que es para más que nada como para si no me equivoco es la que le trae la helmsman es para como para los marineros pero también está esta herramienta sirve aquí para 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 atornillar algunos algunas como tuercas obviamente no va a ser gran cosa pero para apretar otras como se llaman estas cosas las que tienen como dos lengüitas y las tuerces esas las podemos usar apretar y desapretar con esta herramienta así que ahí tenemos esta esta herramienta que tiene esta navaja tenemos una hoja de corte muy muy bonita desafortunadamente en este caso pues tiene la punta quebrada ya que bueno pues son las a lo que se tiene uno cuando compro una navajas de en el mercado de segunda mano así que bueno pues desafortunadamente viene la punta quebrada de esta de hoja click point de corte que también sale muy bonita tenemos lo que es la hoja combo así que tenemos también esa herramienta muy muy útil también como sabemos tenemos de estos abre latas destapador destapador y destornilladores y planos también tenemos el pelacables también en la parte de abajo tenemos él esta herramienta que es para para limpiar los cascos de los caballos así que ahí la tenemos en la que trae la cuestión tenemos también un serrucho para madera que es muy potente mide el de mis favoritos ya que yo traigo una trekker así que ese es el que yo uso muy a menudo casi todos los días tenemos una lima para metales que es también muy útil va muy bien yo recién de últimamente la he usado para para rebajar algunas orillas de las navajas que me han llegado últimamente que son usadas que a veces llegan muy mal tratadas y que las herramientas no abren no cierran muy bien bueno pues la lima para metales de las navajas que tengo pues me sirve muy bien para rebajar digamos las partes estas como ya vienen muy maltratadas y que no deja que abra la herramienta bien bueno pues con la lima de metales yo le rebajo y ya la herramienta abre mucho mejor tenemos también lo que son las tijeras las que tenemos lo que es el destornillador phillips en línea y lo tenemos parece que es el número uno no creo que sea el número dos no lo creo pero bueno tenemos un destornillador en línea que es muy útil tenemos también una hoja de este una hoja de corte perlada o dentada como le queremos llamar esta más que nada es la que traen como la parachutis o la fireman las anteriores después también para cortar los va a cortar cuerda y para cortar los cinturones y cosas así tenemos también las típicas pinzas muy muy útiles también como sabemos tienen varias opciones tanto las pinzas para agarrar como para cortar algún cable cablecito pequeño y para prensar los terminales en la parte de atrás aquí también tenemos un destornillador en línea más cortito este sí con la punta del número dos muy muy útil estos destornilladores phillips en línea muy me gustan más a mí tenemos también pues la normal hoja de corte que traen las navajas de 111 milímetros ahora ahí la tenemos con con el grabado de victorinox switzerland stainless ross fry en la parte de atrás tenemos el patente está todavía viene con el slylock con el bloqueo desalizable que dejó de dejó de ponerlo victorinox en sus navajas después del 2017 así que ya del 2017 2018 si no me acuerdo si no me equivoco las navajas de 111 milímetros ya salieron con con line error todas ya no se produce más este este bloqueo ahí lo tenemos bueno por la parte de enfrente ya podemos que por esta parte ya estuvo también tenemos lo que es un sacacorchos ya que pues los phillips tenemos dos destornilladores phillips aquí pues ya no necesitamos uno en la parte de atrás muy buena idea aquí sí me gustó la idea de victorinox tenemos el sacacorchos muy muy útil tenemos también el mamalón con el ojal para coser también muy útil y aquí tenemos bueno hasta está interesante la posición en que pusieron el sacaco el mamalón muy en medio pensado como para hacer esto va me gustó ya viéndolo bien desde ese punto de vista me gustó donde lo pusieron el destornillador plano de este de dos milímetros o de uno y medio parece de dos milímetros más que nada es como para destornillador de computadora y eso si no me equivoco este lo pusieron digamos en la orilla así que interesante como les digo interesante como en la forma de fusión el destornillador plano trae pues está típico el palillo de dientes también verdad tiene sus pinzas también la anilla que cuenta con una como una herramienta también así que bueno amigos ahí la tenemos todo un tanque de guerra muy completo la verdad o sea le haría falta para hacer la realidad falta nada más la no sé la lupa la lupa para hacer las lucha en 111 milímetros pero esto ya es una señora navaja muy muy grande ya para manipularla sería diferente como que de repente ya es hasta mucho así que bueno pues él al que le sirva Pues que bueno, yo de momento Como les digo, mi trecker Me ayuda mucho, también traigo Una swistel en compañía con ella La complemento con ella Bueno, no se los había dicho, pero traigo Una swistel y la trecker Juntas en la misma funda Me vienen de maravilla, las pinzas Me ayudan mucho y el cerrocho Para cortar madera de la trecker es el que más uso Junto con los Destornilladores, bastante Así que bueno, ahí la tenemos amigos No me quiero alargar mucho, muchas gracias Como siempre, y nos vemos Para la próxima, hasta luego